Ay, perdóneme, no lo vi. ¿Señorita Adelina? ¿Joaquín? Benditos los ojos que la ven. Qué gusto tenerla aquí después de tantos años. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Pero, ¿cómo es que está aquí usted en Santa Lucía? ¿Cuándo llegó? Apenas ayer, pero no te creas que vine por gusto. Vine acompañando a mi sobrina Aldonza porque vamos a depositar las cenizas de mi hermana aquí en el pueblo. ¿De la señora Roberta? Sí, ella murió hace unos días. No lo sabía. Créame que lo siente mucho. Gracias. Hola, hijito. Mira, señorita Adelina, le presento a Ray, mi cachorro. Qué guapo estás. Hola, señora. Hola, bello. Qué lindo. Hola, hola. ¿Qué? Ella es Flavia, mi mujer. Mucho gusto. Adelina Lozada para servirte. Ya vámonos, ¿no? ¿Qué está lloviendo? Me dio muchísimo gusto verla, señorita Adelina. Saludemos a su sobrina, ¿sí? Con su permiso. Gracias. 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 ¡Gracias!